¿Sabes por qué nos cobran tantos impuestos? Argentina está en el podio de los países que cobran más impuestos a las empresas, según el Banco Mundial. Y estamos entre los 20 países que más cobran a las personas. El motivo es que tenemos que financiar un estado inmenso e ineficiente. Hasta comienzos de los años 40, el Gobierno Nacional tenía sólo 8 ministros y 50 direcciones. Casi todo el gobierno entraba en la Casa Rosada. El gasto público no llegaba al 10% de la producción nacional. Y por eso los impuestos eran muy bajos. En la presidencia había sólo 23 personas, computando al presidente, al vice, 12 decanes, un chofer, el secretario privado y algunos empleados administrativos. Cuando Perón llegó al poder con el golpe militar del 43, todo cambió. Se inició la gran raviolada. El primero fue la Secretaría de Trabajo y Previsión, con categoría de ministerio ocupada por el propio Perón, quien cuando llegó a presidente se convirtió en un verdadero cocinero populista. Creó 5 nuevas secretarías y una que dependía directamente de él, la Secretaría de Inteligencia del Estado, la famosa CIDE. Más tarde crearon las demás. Con la constitución del 49, eliminó el tope de 8 ministerios y Perón elevó la cantidad a 19. La Revolución Libertadora los redujo a 16 y la Reforma del 57 volvió al límite original de 8 ministerios. Para cumplir, Frondizi transformó los ministerios en 12 secretarías y les agregó subsecretarías. Entonces pasamos a tener 5 niveles. Presidente, ministro, secretarios, subsecretarios y directores nacionales. Como dice una de las leyes de Parkinson sobre la burocracia, por cada nuevo raviol creado, nacen como mínimo otros dos debajo de él. Si se amplía la cúpula, inevitablemente se amplía la base de la pirámide. Para colmo, la constitución de 1994 duplicó las funciones al agregar un jefe de gabinete con sus propios secretarios. Además, volvió a eliminar el límite de ministros y desde entonces se fijan por ley. Así, el kirchnerismo aumentó a 15 ministros y el actual gobierno a 21. Hoy tenemos presidente y vice, un jefe de gabinete con sus propios secretarios, 21 ministros, 85 secretarías, 204 subsecretarías y 187 direcciones. Encima hay 50 institutos y 91 entes descentralizados. Y en total sumamos 2.965 reparticiones. Y cada uno de esos ravioles relleno de gran cantidad de ñoquis. Por ejemplo, el jefe de gabinete tiene 5 secretarios y uno de ellos tiene más de 1.300 empleados. Si ponemos una lupa en un ministerio, podemos ver hasta dónde llega el absurdo. La Secretaría de Agricultura ascendió con el kirchnerismo a ministerio. Hoy es agroindustria. Y debajo se crearon 5 secretarías. Lógicamente, cada una de ellas se multiplica. Por ejemplo, la Secretaría de Agricultura Familiar tiene una subsecretaría de coordinación política y otra de desarrollo territorial. Es decir, van a coordinar políticamente los subsidios que reparten para hacer huertas en todo el país. Más dinero a cambio de votos. El campo argentino produce alimento para 400 millones de personas. Y es el sector más castigado por los impuestos. Lo que necesita es que le saquen los impuestos extraordinarios y no lo molesten. No necesita subsidios. Son demasiados funcionarios que para mantenerse ocupados se piden entre ellos interminables informes. Y además complican con trámites inútiles a los ciudadanos. Para intentar coordinar todo ese caos, hay un total de 905 unidades de coordinación o articulación. En definitiva, un montón de ravioles rellenos de ñoquis que convierten al Estado en un gran masacote. Y es peor en provincias y municipios, donde los empleados y el gasto público han crecido aún más rápido. En la ciudad de Buenos Aires, acaban de contratar una consultora para la inclusión social de las mascotas. Y en Lanús, han hecho un hospital gratuito para perros y gatos. Así, el Estado benefactor se expande a las mascotas. Cuando todavía no logra darle una atención adecuada a la salud de las personas. Así llegamos a un récord inigualado. En nuestro país hay 20 millones de personas que reciben mensualmente un pago del Estado. Y solo 8 millones que trabajan en el sector productivo formal. Por eso, necesitan exprimirnos como limones con 96 impuestos distintos.